...para el equipo León, por supuesto va a ejecutar para el marquense Eric Denilson González por supuesto en esta oportunidad y va a atajar el guadamita Rodrigo Alberto Pumbo dentro del área que pues en esta oportunidad es el escenario de poder pues vivenciar esta historia que queda marcada en enganche deportivo compañero ochentito y señaló el encendido de penales y el marquense Emilio González el árbitro Torís Aguiazán Guardabesa viene González Primero ¡Gol! 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 le vamos de dentro 1-0 la torre de penales muy bien ejecutado de parte de el jugador Eric Denilson González por supuesto en esta oportunidad es Elías el encargado de poder ejecutar lo que es el segundo tiro penalti para Aurora en esta oportunidad Castellanos es el hombre que le va a pegar que viene el castellano por supuesto compañero ochentito Roblero atención amigos allá viene Castellano viene el remate y también el guardamex y el guardamex y el primario ha sacado no 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 del guardamex el guardamex para mi Mario por el equipo del Marquense ha fallado castellanos hasta con Guadalajara Marim y Marios impresionante como adivina Marim y Marios la experiencia te lo dije es de esta manera como Marquín se respira es Luis Andrade es Luis Andrade quien va a ejecutar este tiro pedanti compañero señoras y señores es Andrade la gente no quiere ver esta torta de penales viene Andrade para cobrar el remate viene Andrade por Marquín se y golazo gooooooooo goooooool salga por Chico Marquín se apareció Andrade le pegó de pie a la derecha al rinconcito de manera 2 a 1 en la torta de penales por supuesto pues bien marcado de parte de Andrade en esta oportunidad que también Marm y Marios es el protagonista por supuesto va a o sea Lemus es el jugador Lemus el defensor lateral por supuesto directo de parte del equipo de Aurora y el equipo de Marquín se tiene vida impresionante se luce Barrios es Marm y Marios es Marm y Marios por supuesto que se acaba de lucir a través de la tajada impresionante me parece que va a ejecutar el servicio Erick Echeverría es el jugador el encargado para poder realizar lo que es el tiro penalti con Mariela Echeverría que te lo vieron atención señoras y señores Echeverría acá viene Erick Echeverría para el equipo de honor del equipo del departamento Marquín se la gente no quiere ver esto atención acá viene Marquín se Echeverría para pegarle bien el remate pelota el punto ¡Golazo! ¡Gol! el deportivo Marquín se llenó Echeverría a cenores y cenores y de esta manera el equipo de Marquín se tiene tres el equipo de Aurora tiene cero por supuesto es de esta manera como nosotros hemos visto si es que Leandro Rodríguez si es que la falla el argentino por supuesto termina el partido y es que la mete todavía aún tendría esa esperanza de poder darle vuelta al mercado pero de lo contrario si la falla nos vamos y que le dio la cisterna de esa tensión acá está Leandro Rodríguez el argentino para el equipo de Aurora en el fondo el cuarto en esa mano y Mario viene Rodríguez el remate ¡Golazo! ¡Gol! 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 que sí, pues bien, si la mete, Marquense está a las semifinales, si la falla, le deja la esperanza a Aurora, pero lo tiene todo la afición, el silencio profundo. Atención al campeón de Kevin Aragón para Marquense, el remate y la parol guardameta, señores y señores, la parol guardameta, señores y señores, y el equipo de Marquense comienza a atropellar, por supuesto, vamos a ver, se va a acercar la hormiga Cardona, es el jugador, el último hombre de defensa central de parte de Aurora FC, ya rebasamos los 5.000, ya rebasamos los 5.000, es la hormiga para poder, bueno, ya casi llegamos a los 6.000, tenemos que llegar a los 6.000, atención, damas y caballeros, es la hormiga Cardona, compañero ochentito. Señores y señores, viene ahora, atención, que viene la hormiga Cardona frente a Marvin, señores y señores, el referee, el señor Fernández autoriza, viene, la hormiga Cardona, señores y señores, este manchón que nace en cabina, va a meter el remate, golazo, 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 golazo. Golazo. De Aurora, señoras y señores, tiene vida, pero si lo mete, el soldado se termina. Se va encaminando el soldado Gómez, el máximo artillero de Marquense con 11 goles. Por supuesto, en este torneo apertura 2021-2022, es el soldado, compañero Chertito Roblero. Sí, señor, señor, que viene el soldado Gómez, si la venta se termina. Atención, señoras y señores, acá viene el soldado Gómez para el equipo de Marquense, viene el remate, golazo. Golazo. Golazo, golazo, golazo. Golazo, golazo, golazo. Golazo. Apareció un jornado Comenzando el remoto Y en la tanda de penales Se terminó el partido Paranza Marquense en la semifinal Marquense está en la semifinal Marquense lo vive Marquense lo vive Marquense lo vive la grande Marquense está en la semifinal Marquense es el primero A clasificar Claro que sí, damas y caballeros Pasamos los seis mil seguidores Señoras y señores Ahí está Marquense Ahí está la gente en la prisión Gritando si se pudo Marquense Marquense está en la semifinal Señoras y señores Somos enganche deportivo Muchas gracias por estar con nosotros Marquense en tanda de penales Avanza a la siguiente ronda Por supuesto Por supuesto Otra vez Avanza Marquense Otra vez Para poder Adentrarse a las semifinales Estaremos al pendiente De Lo que es el Marcador de comunicaciones De Sinalajul De Misco De Xuchiteteques De Kiché Del Deportivo Big Clan De Xuchiteteques